Hola amiguitos, yo soy Jorge Luis de Vila Flores, soy alumno de la Escuela Normal de Monclova y hoy les traigo un cuento titulado El Elefante Fotógrafo Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo, pero sus amigos se reían de él pues decían, qué tontería, no existen cámaras para elefantes mientras otros comentaban, qué pérdida de tiempo, pues aquí no hay nada que fotografiar pero el elefante siguió con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos viejos para poder fabricar su gran cámara de fotos tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón para poder pulsar con su trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante y finalmente un montón de hierros para poder colgarse la cámara en su cabeza así que una vez acabada pudo hacer sus primeras fotografías pero la cámara del elefante era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara muchos animales se burlaban de él, tanto así que el elefante triste pensó en abandonar su sueño para más desgracia, parecían tener razón aquellos animales que decían que en aquel lugar no había nada que fotografiar pero no fue así, resulta que la pinta del elefante usando la gran máscara era muy divertida, que nadie podía dejar de reír y usando un montón de buen humor pudo hacer divertidas e increíbles fotos todos alegres y contentos incluso del malhumorado Rino de esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la sabana y de todas partes acudían animales para sacarse una fotografía para el pasaporte del zoológico fin bueno esto es todo de mi parte, muchas gracias y feliz día del niño adiós